Muy buenas gente, sean bienvenidos al capítulo 23 de esta increíble serie de Bob Esponja de Body for Bikini Baron o como sería la batalla por fondo de bikini y bueno chicos, nos encontramos en lo que vendría siendo el sueño de Bob Esponja y bueno, madre mía, tenemos una medusita por aquí, tenemos a Gary en este lateral vale, y bueno, tenemos a lo que vendría siendo nuestro querido Gary, así que cuidadito y saltamos vale, como es un sueño, pues básicamente Bob Esponja cae como si nada Bueno chicos, antes que nada vamos a matar a este robot porque lamentablemente no nos va a dejar subir así que vamos a hacerlo desde abajo de una, vale vamos a ver si no se coloca su burbuja antes de que lo derrotemos vale, perfecto, lo tenemos ahora si vamos por aquí, saltamos por aquí no, 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 vale, 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 que buena, que buena, que buena, que buena saltamos y aquí está, lo tenemos gente vale, de una vale, cuidado, cuidado, cuidado ahora si saltamos vale y ahí está, lo tenemos ahora si no era buena gente a ver, esto como funciona esto como funciona a ver, es en la parte de arriba chicos, esto como funciona gente vale y esa pelota para qué es para qué es esa pelota no tengo ni la mínima idea tenemos que hacer algo con esa pelota vale, tenemos que activar un mecanismo para que la pelota esa pues básicamente a ver pues tenemos que hacer algo para que ese mecanismo funcione así que cuidadito porque aquí no sé cómo le vamos a hacer a ver vamos por aquí perfecto cuidadito, cuidadito porque nos caemos vale, cuidado, cuidado vale llegamos a la casa de arenita vale y esto y se supone que que hace esto que hace esto ah, vale a ver ahorita entramos a la casa de arenita yo siento que ahora sí vamos a poder entrar a su casa eso me quiero imaginar eso me quiero imaginar la verdad vale ahí está para su casa vale y simplemente no más es para esto ¿verdad? sí solamente es para eso gente pítese chaval madre mía a ver si se puede viajar al sueño de arenita ah, ok al sueño de arenita entonces podemos viajar a los sueños de nuestros amigos vale cuidado, cuidado cuidado, cuidado vale madre mía no, no, no vale cuidadito cuidadito vamos vale vale chicos lo tenemos vamos directamente al sueño de calamardo 82 espátulas pero bueno gente entonces todos los personajes de aquí es para dirigirnos a los sueños de nuestros amigos vale chicos pues entonces vamos a dirigirnos a lo que vendría siendo la casa de arenita bueno pues básicamente nos caemos y sigamos directamente vale viajamos el sueño de arenita vamos a ver si el sueño de arenita es increíble vale que guapo vale chicos entonces esto se va a llegar por tres capítulos más en Texas todo es de tamaño industrial incluso los sueños entonces eres la persona ideal para llegar hasta la espátula que hay encima de aquella mi sueño mis reglas tendré esa espátula héroe en menos de lo que un conejo texano cruza una autopista de cuatro carriles vale y bueno pues básicamente que tenemos por aquí vale que guapo vale y es que esto como va a funcionar esto es con Bob Esponja ah ok 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 a ver vamos a ver esto para que funciona vale y esto que es vale ok es para la salida perfecto vamos a activar esta cajita perfecto y ahora si vamos con arenita vale yo pensé que esto iba a ser de dos capítulos más pero como estoy viendo las cosas esto se va a alargar lo hemos liado anteriormente vale perfecto increíble que guapo la verdad esto solamente va a ser una autopista verdad cada sueño va a tener lo de como podría decir cada sueño tendrá lo de una espátula de oro y bueno la verdad es que la hemos liado anteriormente pero bueno en este momento la verdad es que lo estamos consiguiendo de una manera bastante increíble y bueno porque sonan como abejas creo que está sonando como abejas gente como carros de energía yo pensé yo pensé arenita iba a tener algo similar como a robot o así bueno chicos en este momento la verdad es que estoy perdiendo porque en serio estoy infestado de unos malditos mosquitos la verdad madre mía me están picando todo entonces como estoy jugando con control pues básicamente estoy rásqueme rásqueme por culpa de este mosco en sí ya me está picando bastante y no lo he podido matar para nada es que en serio madre mía con este zancudo a ver cuidado 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 porque estoy muerto estoy muerto madre mía vale pequeño plantón y pues bueno gente en este momento tenemos que dirigirnos a esa zona pero pues la verdad es que no está tan lejos pero vamos a ver y bueno gente en este momento nos encontramos con un obstáculo que se ha puesto arenita mejillas en su sueño vale la verdad es que no sé qué está pensando arenita porque la verdad es que no sabemos qué es lo que harán vale lo que podemos hacer es que nos podemos saltear vale yo pensé que nos podíamos saltear ese pequeño obstáculo pero pues básicamente pues no es nada del otro mundo pero pues básicamente llegamos así que hay que tener bastante cuidadito vale vale pero qué es lo que dices hijo mío vale ya no me acuerdo de los botones gente vale ya no me acuerdo de los botones increíble vale necesito que derrotar a ese chaval vale cuidadito 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 vale vamos a explotarlo no 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 cuidado cuidado vale perfecto y ahora y ahora sí pues básicamente vamos a derrotar a ese chaval que es el que nos saca bastante de nuestras quesillas vale vale ahí está que es lo que dices hijo mío vale pues no te alcanzo así que corre 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 ahí está lo tenemos y bueno la verdad es que pues hay algunas cosas que de Bob Esponja que no me gustan como pues básicamente algunos enemigos pero la verdad es que madre mía la liada que estamos teniendo en este momento gente la verdad vale ¿cuántos tenemos? tenemos 13 mil gente y saben qué significa que necesitamos 40 mil para entrar al teatro vale yo siento que el balde de carnadas lo vamos a dejar hasta el final ya que pues básicamente yo quiero entrar al teatro quiero saber qué es lo que vamos a hacer en ese momento y bueno tenemos otro calcetín de patricio que pues básicamente ya no los ocupamos porque ya tenemos bastantes espátulas de oro a menos de que pues básicamente nos vayan a pedir 90 espátulas de oro que pues básicamente ahí si las vamos a ocupar de una vale y pues básicamente volvamos gente se supone que ahorita en ese momento tenemos que tener presente pues las cosas que vamos a hacer en este juego a qué me refiero pues básicamente porque pues la verdad hay muchísimas cosas que tenemos que hacer pero la verdad es que no sé ni por dónde empezar tenemos que conseguir lo que vendría siendo los calcetines de patricio hacemos otras cosas completamos las misiones al 100% que es lo que nos van a pedir en las diferentes zonas pero pues la verdad es que no tengo ni la mínima idea no me caigo y bueno chicos en este momento pues la verdad yo siento que ya llevaremos como unos 12 minutos ya que pues donde he comenzado la grabación pues básicamente ya teníamos lo que vendría siendo 6 minutos ya en sí vale así que pues ahorita en este momento vamos a ver por dónde nos llevan estos caminos la verdad es que son bastantes confusos yo siento que ya nomás voy a pasar esto por aquí y pues simplemente nos vamos porque si no vamos a durar bastante así que pues espero no confundirme porque la verdad no sé si hay ganan más zonas como las que acabamos de ver anteriormente pero la verdad es que si seguimos así pues básicamente no lo vamos a conseguir vale aparte los calcetines de patricio no son como que tan importantes en sí ya tenemos lo que ocupamos que básicamente serían las espátulas de oro ya tenemos la mayoría a menos de que pues como os comento pues que vayan a tener lo que vendría siendo que nos pidan en las zonas 90 95 espátulas imagínense que nos pidan 100 espátulas y nosotros apenas tengamos 82 ahí sí en ese momento estaríamos obteniendo lo que vendría siendo pues básicamente ocupando los calcetines de patricio cuidadito cuidadito y esas vacas que serían gente vale vale lo puedo derrotar ah vale de una y y y esa que es gente una vaca vale vale es una vaca lechera cuantos calcetines tenemos que conseguir aquí en esta zona vale necesitamos tres calcetines más para conseguirlo y bueno pues la verdad es que ahorita ya estamos en una zona de guardado pero donde tenemos que ir así que vamos a dirigirnos al brincolín que tenemos en la parte de la izquierda a ver hacia donde nos lleva así que cuidadito vale pues nada mal nada mal gente la verdad es que el sueño de arenita es muy confuso no sé si los siguientes sueños de cangrejo de calamardo de vale creo que ya dije patricio no pues básicamente no sé si lo he repetido dos veces pero la verdad es que espero que no sea como eso porque si no madre mía en serio que sueño debe arenita se pone bastantes obstáculos vale tenía que ser arenita vale esta me gusta que guapo gente que pasa si me caigo ah ok que es eso será arena de texas no lo sé gente pero la verdad es que ahorita vamos bastante bien bueno vamos más o menos bien la verdad para que engañaros vale hacemos esto y pues básicamente partimos camino vale cuidadito y por aquí llegamos y bueno llegamos a la siguiente espátula de oro gente y pues básicamente lo conseguimos vale lo hemos conseguido en cada sueño vamos a tener lo que vendría siendo las que otras espátulas a ver se supone que este es deslizamiento al estilo tejano la verdad es que no hemos encontrado nada no sé en qué parte pues básicamente es encontrar esta espátula pero si no me equivoco hemos estado en lo que vendría siendo dos ubicaciones donde pues básicamente sale este piso negro pero pues la verdad para dar toda esta vuelta mejor lo voy a hacer fuera de cámara y bueno gente hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy espero que les haya encantado y si es la primera vez que visitan mi canal te recomiendo que te pases por alguno de mis vídeos en caso de que te guste la verdad me estarías apoyando muchísimo si te pudieras suscribir y activar la campanita para que así youtube te esté notificando cada vez de que suba un nuevo vídeo y bueno gente ahora sí dicho todo esto me despido mi nombre es Carlos Gameplay y nos vemos en un próximo vídeo adiós chau